Llegó un sueño a mí Y en algún lugar Con un gran aplauso Aclamado me vi Alegría sin fin Habe al yo llegar Una voz insiste Que yo pertenezco a mí Por mi senda iré Llegaré a mi meta Un día triunfaré Y mío será el honor Cada paso al dar Más me acercará A cualquier lugar iré Sin miedo y con valor Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Juntos en un mundo ideal Tú y yo ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es Es un tesoro Que descubrí Es muy simple decir Que no hay más Que pedir Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear Como dicen A pie Y poder ir A descubrir Que siento mal Estar ante el sol No tiene fin No tiene fin Quiero saber Más mucho más Fábulo ancestral Sueño hecho verdad Sueño hecho verdad Belleza, fialdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son ¿Quién es quien me va ahí? Su mirar Fijo en mí Y que en mi reflejo No reconocí No puedo continuar Esta gran falsedad Cuando en mi reflejo Yo me veré en verdad Es el punto que el cielo es el mar Me llama Y yo que sé Cuál lejos es Si el viento es mi vela De acompañarme Por fin sofré Cuál lejos voy Una y otra vez Cada ruta que hay Las sendas que tomé Me regresarán Al lugar aquel Donde anhelo estar Donde no hay que ir Jamás 7 a.m. 7 a.m. un día Más inicio A los que se decía Barrer muy bien Polo y en cero La voz sacó brillo Terminé ¿Qué hora es? 7 con 16 Un libro leeré O tal vez Dos o tres O en mitad de ti Algo pintaré Guitarra tocó té Corneo ya no sé Yo cuando empezaré Yo cuando empezaré a vivir Los libros reteneré Si al rato hay que pasar Y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello se pilará Se pilar Pero al final Siempre vuelvo aquí Yo me pregunto 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 Que cuando Empezaré a vivir Aunque me pregunto Pero al final T ECONIC HOW MANY CON styles Pose ACTONITAR